Sería tus pasos para que veas donde pisas, a veces hay miedos pero a veces cicatrizan La música te envidia por las veces que me erizas y la vida que me das cuando te mueres de la risa Gane al perderme con la persona correcta, contigo el amor es como la ecuación perfecta Multiplicas lo bueno y la tristeza se la restas porque en vidas infinitas siempre nos saldrán las cuentas Y es que lo que más me gusta de ti es todo, que encuentras siempre el modo de hacer que sea perfecto De amarnos los defectos Tú que me cuidas cuando te miro y me inspiras cuando me besas despacio que rápido estoy arriba Si algo tiene que pasar pasemos juntos toda nuestra vida